El distanciamiento social es una práctica que ha sido implementada de manera ancestral para el control de enfermedades. Hoy conoceremos más sobre el backsock a partir de las publicaciones de la doctora María Eugenia Bozo, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. En español, backsock es la dieta o ayuno que forma parte de las curaciones indígenas y que incluye medidas de ayuno, abstinencia y distanciamiento social. En sus notas, la doctora Bozo nos comenta que el aislamiento se realizaba como parte de las indicaciones bribris y cabécares en caso de enfermedad y otras situaciones de peligro. El backsock también era prescrito en situaciones de luto a las mujeres al dar a luz y a los especialistas en rituales como los chamanes, los cazadores, los cantores fúnebres y entre otros. Hasta la década de los 40, el backsock fue la práctica ordenada por el USECAR, el líder religioso máximo, en periodos que iban de tres días o hasta un mes. Las indicaciones, los niveles y tiempos de ayuno varían en los diferentes territorios indígenas, pero siempre tiene el objetivo de purificar, curar y proteger de la propagación.